El Programa de Protección del Patrimonio Familiar brinda a las familias chilenas distintos beneficios. Dentro de estos se encuentra la oportunidad de mejorar sus viviendas solo postulando al programa. Cerca de 348 familias de San Javier fueron beneficiadas. Cerca de 348 familias de San Javier. Cerca de 348 familias de San Javier. Cerca de 348 familias de San Javier. Cerca de 348 familias fueron beneficiadas y disfrutarán de llegar a un hogar acogedor y con las condiciones necesarias.